El gobierno de la Z101 ahora sí Francis, es tiempo de iluminado Muñoz en el gobierno de la tarde en este viernes, viernes 12 de abril, y yo quiero saludar la iniciativa, antes de pasar a los temas de mi comentario, la iniciativa de Dio Astacio y de Manuel Jiménez de tomarse su cafecito. Yo, ayer era el día del café, pero bueno, al otro día, no, eso hace daño, el café calentado, colaron su cafecito fresco, ¿verdad? Se tomaron ahí ese tiempo para dialogar. Qué bueno. Yo dije ayer, y bastante que corrió el comentario, parece que lo mandaron más de 600 veces, me gustaría saber a quién, que si estos dos miembros del PRM no se ponían de acuerdo, las cosas no iban a terminar bien. Pero es que bueno que ya se sentaron. O sea que ya no vamos a hablar más de Manuel Jiménez y Dio Astacio. El 24, Dio llega, recibe, Manuel se va, Manuel va a dejar todo listo, en orden, y Dio va a comenzar a trabajar, y San se acabó. Ahí terminó este problema, o por lo menos es lo que yo espero. Por otro lado, ayer, José Lito y yo fuera del aire, hablábamos acerca de la muerte de la abuela, de esta niña de 9 años, que perdió la vida, ¿verdad? Los cuatro involucrados, el Máximo Gómez, los tres angelitos de 19, dos de ellos, uno de 22, y otro que es aparentemente menor de edad. Decíamos fuera del aire, ambos, ambos hemos hablado del tema, que había salido la información de que la abuela de esta pequeña, pues había sido encontrada muerta con una estocada en el pecho. Una señora de 77 años, y la verdad es que nos sorprendió. Estábamos buscando corroborar la información, y, pues, mientras teníamos ayer de invitado al ministro de la presidencia, Joel Santos, pues ya salió en todos los periódicos la confirmación de la muerte de la bisabuela de esta pequeña. Y yo quiero ser muy puntual con esto. Yo, esta Policía Nacional, la que encabeza el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por supuesto, de la mano de Jesús Martínez, Jesús Vázquez Martínez, Chubázquez, yo estoy viendo resultados, y yo los puedo presentar aquí, aquí los cuatro implicados en la muerte de esta niña ya están capturados, ya se le conoció incluso esta medida de coerción, eso no se veía antes. Aquí no hay casos pendientes, recientes, y yo lo he consultado. Ahora bien, no somos tontos, no somos locos, las coincidencias de esa magnitud no existen. No puede ser que mataran a una niña de nueve años, supuestamente sin querer, y que dos días después, tres días después, aparezca la bisabuela con un estocado en el techo. No quiero especular, no quiero faltarle el respeto a la policía, ni al Ministerio Público, ni a nadie. Lo que sí pido es que nos dejen saber qué es lo que está pasando con esta familia. Porque la versión de que dos se intentaron robar o se robaron el motor, y que bueno, la niña fue un daño colateral, ya no, ya no lo podemos creer. Ya no lo podemos comprar esa versión. Entonces, yo les dije a ustedes, sobre los cuatro implicados, ¿verdad? Incluso, les dije las edades, los nombres y todo, menos el nombre del menor, del supuesto menor. Yo necesito saber qué es lo que van a decir estos muchachos. Me gustaría ver el interrogatorio, que lo voy a solicitar, porque ciertamente a mí no me van a decir que fue una coincidencia que esta niña de nueve años la maten y a los cuatro o cinco días la bisabuela tenga una estocada en el pecho. Si nosotros revisamos, si nosotros revisamos los hechos, los lugares y todo, no vamos a encontrar nada, porque yo estoy revisando eso de esta mañana. Y no encontré ninguna coincidencia, ni algo que me llamara suspicacia, no encontré nada. Pero ciertamente necesitamos que la Policía Nacional sea honesta en este caso. Ahora, tendrán que dar con el paradero de la persona que mató a la bisabuela de esta pequeñita, y ver en qué condiciones, si fue un robo, si fue un atraco, si fue un ajuste de cuentas. Pero necesitamos que la Policía Nacional nos presente la verdad. Lamentando que esto quizás pueda involucrar a algún familiar de las dos personas muertas de la menor de edad, de la señora de 77 años. Pero es un caso que no es verdad que nosotros nos vamos a chupar el dedo y a decir, ay, la pobre niña, pues no tenía nada que ver, un atraco de un motor, un robo de un motor, entonces que le dieron, entonces la niña, el tiro se le pegó a la niña. Ya no. Esa es mi opinión. Usted puede estar en acuerdo y desacuerdo. Y se lo está diciendo alguien que aquí viene todos los días a echarle flores a los policías. Alguien que viene aquí todos los días a defender a los policías, a los que sirven, a los que trabajan, a los que son decentes, a los que salen a las calles a representar el orden. No los que van a buscar dinero a los puntos, no los que hacen negocios con los atracadores, esos no. Entonces a mí me gustaría particularmente, y yo estoy segura que es la petición de mucha gente, que nos expliquen qué es lo que hay aquí. Porque eso no fue coincidencia. Y me gustaría ver el interrogatorio de estos cuatro, o por lo menos de los tres que le dictaron medida de coerción. Le dictaron prisión preventiva como medida de coerción. Necesito verlo. A ver qué fue lo que dijeron. Y esperamos que aparezca pronto la persona responsable de la muerte de la bisabuela de esta pequeña, ¿verdad? Esta señora, que la verdad nos sorprendió muchísimo. Yo le dije a José Lito, pero que esto no puede ser, esto no puede ser cierto. Estábamos fuera del aire y esto no puede ser cierto. Porque no puede ser que una señora la encuentre muerta con... no entendí mucho. Pero luego ya lo confirmaron los familiares, lo confirmaron, los familiares han hablado. Pero yo no quiero repetir nada de lo que han dicho los familiares, ni quiero decir más allá, de que hay que aclarar la muerte de la bisabuela de esta niña de nueve años, que resultó muerta en la Máximo Gómez por un disparo. Con verdad. Con la verdad. Y si esto salpica a algún familiar, pues allá sabrán ellos por qué le salpica. Miren, hoy, ahorita a las dos de la tarde, había un receso del juicio de fondo de los imputados por la muerte de Joshua Omar Fernández. Ustedes recuerdan a este joven de 19 años, que hace unos días estuviese cumpliendo sus 20 años. Y este jovencito estaba saliendo de una discoteca, aquí en la capital, y en una calle paralela a la discoteca, pues le disparan. Los acusados en este caso son Wesley Vincent Carmona, que es el hijo del doctor Nastra, el doctorcito. Luis Brito Troncoso, alias Luisito, que ustedes lo han visto, su cara envuelto en otros casos. Y Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, que usted también lo ha visto su cara, en otros casos. Ustedes recuerdan el niño que murió en Santiago cuando él y el padre llegaban del aeropuerto, y igual un supuesto atraco y a quien matan es al niño. Ustedes vieron a Chiquito y a Luis acompañando al padre, al Palacio de Justicia de Santiago. Ustedes saben, esos rostros son conocidos. Entonces hay que decir que estos imputados podrían enfrentar una pena entre 30 y 40 años. Sin embargo, dándole seguimiento a este juicio de fondo hace unas horas, nos damos cuenta, ya está avanzado un 80%. Nos damos cuenta de que los familiares de este joven, Joshua Omar Fernández, pues no están muy esperanzados, sobre todo su madre. Porque hasta el momento, señores, no se sabe quién disparó. Y no se ha podido comprobar quién disparó. Entonces yo estaría igual de preocupada y de triste como la madre, porque aparentemente la bala cayó del cielo y le dio a su hijo Joshua Omar Fernández. Parece que, bueno, estaba por ahí detenida en el espacio y cayó 20, 30 años después. O sea, no se sabe quién fue de los tres quien disparó y le quitó la vida a este joven. Y hay que decir que en cuanto a los videos del bar, el abogado, uno de los abogados de Joshua, dice que estos no han sido aportados a razón de que no son pertinentes, porque el hecho no ocurrió dentro del bar, ni en frente del bar, sino en una calle paralela al bar. Y tiene sentido, porque usted no va a ir a robar frente a un bar donde hay seguridad y le pueden detener. Pero yo le voy a decir algo, señores. Este hecho que ocurrió la madrugada del 16 de abril del año 2023, y que esta bala le quitó la vida a Joshua Omar Fernández, es de las cosas que ponen a uno a reflexionar. A veces en este país, señor, usted tiene que evitar hasta que lo maten. Porque ahorita, cuando viene a haber culpable de su propia muerte, fue Joshua. Porque no aparece quién fue el que le disparó. No se ha podido determinar de dónde salió la bala que le quitó la vida a este joven. Una lástima. Hay un hijo de una persona bastante conocida, involucrado. Por eso nosotros estamos hablando de él, y hemos hablado de él durante casi un año. De lo contrario, señores, ustedes saben qué pasa. Que los medios se hacen eco una vez, y solo vuelven a hacerse eco cuando termina el juicio de fondo. Los familiares de Joshua han tenido la suerte de que este joven esté involucrado, pero también han tenido la desdicha de que este joven esté involucrado, porque han recibido amenazas, han recibido presiones, han tenido que cargar con el mediatismo del padre, que no es responsable para nada el doctor Nastra de lo que hizo su hijo, de lo que está involucrado su hijo, pero es un joven bastante famoso en el país. Ojalá, y en lo que termina este programa del Gobierno de la Tarde en este viernes, nosotros tengamos noticias de este juicio de fondo. Y ojalá que los culpables de esta muerte, pues paguen. Pero les digo algo, yo soy una de las personas más positivas que hay. Y a mí no me late que esto va a terminar de manera justa para la familia de Joshua Omar Fernández. A la policía que ponga claro a ver qué fue lo que pasó con la muerte de la niña y lo de la bisabuela. Vámonos, Francis. Vámonos. 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 Gracias.